Dando malos tragos, mis actos los pago No paro, lo tengo claro, con mis hermanos lo parto Bacando por los antros, viajando por los astros Mago viejo y no estoy a tu lado Esto me mata, vive llena al mismo tiempo Este es su veneno que me está matando lento Como esas palabras que las llevo bien atentuos Amor sin que lo valen los billetes de 500 Mi dolor, su olor, en estado puro Mi alma habla con estos ritmos crudos No todo es trap, también hay ratos duros Y sé lo que quiero, pero solo es suyo Dije que cambiaría nuestro mundo Iluminé el tuyo, el mío, lo hice más oscuro A veces hay que ver, a través del humo Otra debes saber, que era solo un truco Me parezco al profe, corrijo tus fallos Porque veo fallas en tu lógica y tus actos Tu ángel de la guarda, mi amo, el diablo Y tú, la persona que escucha cuando canto Dando malos tragos, mis actos los pago No paro, lo tengo claro, con mis hermanos Lo parto, vagando por los antros, viajando por los astros Me hago viejos, mago viejo y no estoy a tu lado Por medio la vida que nos prometieron Y no la tuvimos, pero mamá va pa'l cielo Eh, mamá va pa'l cielo Mi mundo perfecto de mis letras y mis temas Un sitio sin leyes, donde no hay fronteras Y no tengo escuela, yo hago lo que quiera Mañana me graduo de mi propia carrera Yo no creo música, estoy haciendo ciencia Tú escuchas mis letras, yo quien las experimenta Paso del mañana, me preocupo del mientras Dile a tu ex que se calle y que no mienta Somos mayorcitos para andar tirando mierda Ya ando tranquilito, tirado en la hierba De los que reciben, más de los que siembran Plantea algo de clase y ahora me visto con ella A ella la desvisto, le quito sus prejuicios A todo el que me tira, yo le dejo en visto Que somos amigos, pero me piro y no aviso Maís, lo no vale de nada lo que vivimos Ando como un walker en busca de este ritmo Como Paul Walker, si yo a qué imprimo Si me falta alguien en la piel, lo imprimo Siempre lo recordaré, nunca lo olvido Dando malos tragos, mis actos los pago No paro, lo tengo claro Con mis hermanos lo parto Vacando por los antros, viajando por los astros Mago viejo y no estoy a tu lado Yo voy pa'l infierno y ella va pa'l cielo Por medio la vida que nos prometieron Y no la tuvimos, pero mamá va pa'l cielo Eh, mamá va pa'l cielo Yo voy pa'l infierno y ella va pa'l cielo Por medio la vida que nos prometieron Y no la tuvimos, pero mamá va pa'l cielo Eh, mamá va pa'l cielo Mamá al cielo, mamá al cielo, eh Que la mamá va pa'l cielo Y mi amo es el diablo Pertenezco al infierno Mamá al cielo Mamá al cielo, eh Mamá al cielo Mamá al cielo, eh V-R-O, more beats Mamá al cielo